La gente más alegre señores, muy buenos días, ahora sí, ahora sí, ahora sí señores con ustedes, esto es La Mente Maestra Roberto Choque, Robertito Choque, ahí está, la magia del sentimiento, romanza, dice Cuídalo que llores, cuidado que sufres cuando se acabe mi amor, si no me amas y me la de frente pero dime por favor ¡Eso! ¡Eso! ¡Dime buenos días, ahora sí! Y así así bailamos Suavecito, suavecito, suavecito ¡Qué rico! Suavecito, suavecito, suavecito ¡Hey, hey! ¡Una vueltita! ¡Hey, hey! ¡Una vueltita! ¡Ahí está! ¡La magia del sentimiento no va a estar! ¡Valamos, palamos! ¡Una vueltita! ¡Toma, toma! ¡Una vueltita! ¡Toma, toma! ¡Qué rico! ¡Yo soy un saludo! ¡Ya se ha pasado! ¡Otro ha pasado! ¡Ya se ha pasado! ¡Díselo! Dicen que el arco brota, se olvida, pero se olvida Aunque encuentro un amor, pero yo no puedo, siempre me acuerdo Es la semimente de mi corazón Dicen que el arco brota, se olvida, pero se olvida Aunque encuentro un amor, pero yo no puedo, siempre me acuerdo Es la semimente de mi corazón Amor, si no, porque te fuiste con otro, sé que importa el corazón Quítame la vida, córtame las penas, yo no quiero más llorar Amor, si no, porque te fuiste con otro, sé que importa el corazón Quítame la vida, córtame las penas, yo no quiero más llorar ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Tu ser me saldió, se me saldió! ¡Allá está! ¡La gente me celebre! ¡Suavecito! 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 ¡Vamos, vamos bailando! ¡Y es sobrador! ¡Es sobrador! ¡Es sobrador! ¡Así, así! ¡Vamos bailando! ¡Ey! ¡Ey! ¡Una bellecita! ¡Ahí está! ¡Los grandes amigas! ¡Buenos Aires, Argentina y Té! Mi estado civil para todos los hombres No amo a nadie, ahora seré muy feliz ¡Qué rico! De la tristeza, divorciada ya estoy Con la felicidad, ya está estoy Mi estado civil para todos los hombres No amo a nadie, ahora seré muy feliz De la tristeza, divorciada ya estoy Con la felicidad que se haces dos ¡Buenos Aires! Me hice amarte de la alegría Hoy decidí no llorar ¡No pienso llorarte, tampoco me agarra No pienso volverte a ver ¡Los grandes amigas! Me hice amarte de la alegría Hoy decidí no llorar No pienso llorarte, tampoco me agarra No pienso volverte a ver ¡Los grandes amigas!